Se dice, se cuenta que el golem, un hombre de barro para salvar a los judíos. Según la leyenda, en el siglo XVI, un rabino de Praga creó un hombre de barro para salvar a la comunidad judía de la ciudad. En el siglo XIX, diversos autores recogieron una curiosa historia que se remonta al tiempo en que el emperador Rodolfo II, de 1572-1612, instaló su corte en la ciudad de Praga. Se contaba, en efecto, que tras la desaparición de un niño cristiano, la población acusó a los judíos que vivían en la capital checa para desaparecerlo y utilizar su sangre en los sacrificios que realizaban durante la Pascua. Se trataba de una acusación falsa, típica de los líbelos de sangre que sufrieron los judíos desde la Edad Media. Rodolfo II no pudo sino condenar al destierro a todos los judíos de la ciudad e incluso matarlos, según algunas versiones de la historia. Pero vamos al contexto del hombre de fango. Se dice, se cuenta que, ante la amenaza que se cernía sobre los judíos, un dirigente de su comunidad, Judá Levi Ben de Tselel, conocido como Raví Low, decidió intervenir. El rabino había tenido un sueño en el que se le ordenaba construir a un ser artificial conocido en la tradición judía como el hombre del golem. Rabí Low pidió ayuda a los dos rabinos amigos y los tres hombres se dirigieron a la orilla del río Moldava, en checo Vittava. Allí trazaron en el barro la forma de un hombre tumbado y dibujaron su rostro, piernas y brazos. Los dos rabinos amigos de Low rodearon al golem siete veces cada uno mientras recitaban ciertos encantamientos, tras lo cual la figura adquirió un tono rojizo, como si estuviera ardiendo. Cuando se enfrió, el mismo Low lo rodeó siete veces más mientras sostenía una tora en sus manos. Luego los tres hombres recitaron un versículo del Génesis 2,7. Entonces formó Yahvé Elohim al hombre de polvo en el suelo. E insuflando sus narices, aliento de vida quedó construido el hombre como alma viviente. Por último, el rabí Low escribió en la frente del golem la palabra Emet, verdad en hebreo, y así el golem cobró vida. Encargado por Low de buscar al niño desaparecido, el golem lo encontró y se presentó con él en brazos durante el juicio que se celebraba para condenar a los judíos. El niño declaró que su padre le había obligado a esconderse en el sótano de su propia casa para provocar la destrucción de los judíos. Y así fue como el golem salvó la vida judía. Sin embargo, la historia no tiene un final feliz. El golem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable hasta el punto de que mató a varios gentiles, es decir, a los no judíos, y sembró el pánico en toda la ciudad. Otras versiones afirman que llegó incluso a matar judíos. Rabbi Low hubo de intervenir de nuevo. Tras la promesa del emperador, la promesa de que no atacaría a los hebreos, eliminó la letra Aleph, que es la palabra Emet, en el golem estaba escrita en su frente, con lo que ésta pasó a significar muerte, en hebreo Met. Tras privarlo así de vida, Low escondió al golem en el ático de la sinagoga vieja nueva de Praga, lo encerró con llave y ordenó que nadie accediera a aquel lugar. Lo que dice la Biblia, la historia del golem, ha fascinado a escritores y cineastas de nuestra época, en parte a causa de sus semejantes con otros relatos que han cautivado la imaginación popular, como el del monstruo de Frankenstein. Sin embargo, en el caso del golem, no nos encontraremos ante una pura creación novelesca. El motivo está muy enraizado en la tradición religiosa judía, de hecho, se inspira directamente en la Biblia. En efecto, en el Génesis se narra como Dios creó a Adán a partir de la tierra. El hombre Adán procede de la misma raíz hebrea que la palabra Adama, tierra, insuflándose el aliento divino que no solo le dio la vida, sino también un alma. A partir de ese pasaje del Génesis, algunos estudiosos judíos especularían sobre la posibilidad de una réplica humana del proceso de la creación divina, moldeando una figura de barro, el golem, y la que se daba vida mediante una serie de rituales mágicos. Algunos rabinos interpretaban el golem en un sentido místico y pensaban que no era más que una metáfora sobre el despertar espiritual del ser humano tras su contacto trascendente con Dios. Otros, en cambio, llegaron a pensar que en una persona piadosa que poseyera conocimientos especiales podría crear un ser humano artificial a partir de materia inorgánica. Así se discutió la posibilidad de que, durante sus primeras horas de vida, Adán hubiera sido un golem, o que el profeta Jeremías hubiera creado uno de sus propios medios. Durante la Edad Media, la obra cabalística Zefer Yetzira, el libro de la creación, se convirtió en la principal fuente sobre las fórmulas mágicas concretas que permitían dar vida a un golem. Por ejemplo, se aconsejaba que el rabino no hiciera en solitario que utilizara tierra virgen y se purificara previamente. El golem llega a Praga. Las leyendas judías transmitidas en el Talmud hablan de varios rabinos que crearon un golem, pues cualquier sabio suficientemente próximo a Dios podía hacerlo. El folclor popular judío de la Edad Media también lo mencionaba. El foco de estas historias terminó situándose en Polonia, el país que acogía una comunidad judía más numerosa. En particular, se destacaba la figura de un estudioso y cabalista polaco del siglo XVI llamado Elijua de Chalem, de quien se decía que creó un golem que crecía cada día y llegó a ser más grande que todos los que vivían en su casa, de modo que hubo que eliminarlo quitándole una letra de la frente. En cambio, ningún testimonio indica que Ravillou, que vivió en Praga hacia la misma época, alcanzó también una fama y prestigio se dedicara a crear un golem. La asociación del golem en la ciudad de Praga surgió mucho más tarde en el siglo XIX. El primero en evocarla fue el austríaco Franz Klutzak, periodista y estudioso del folclor, quien en 1841 publicó una historia sobre el tema de una revista paranguense en 1847. El médico y folclorista judío Leopold Wiesel recogió otra versión. El relato más completo lo publicó en 1909 un rabino y juez judío residente en Varsovia, Judd Rosenberg, a quien se debe el motivo del secuestro del niño cristiano y persecución antijudía, el episodio totalmente imaginario que se contradice con el régimen de relativa tolerancia del que gozaban los judíos de Praga en época de Rodolfo II. En cualquier caso, el golem sigue vivo en la conciencia popular judía como metáfora de la soberbia del ser humano que pretende hacer lo que le está vedado, el mismo pecado que hallamos también en otra creación humana más reciente el monstruo de Frankenstein. Tanto el golem de Praga como la criatura de Frankenstein resultan defectuosos y al final ingobernables, convirtiéndose en un castigo contra sus creadores por haber intentado emular a Dios. Esto fue El Púntale del Huelvo Nunca más gracias por ver el video. Gracias por ver el video.